¡Suscríbete! 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 ¡Otro! ¡Suscríbete! 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 Y aquí estamos iniciando nuestra segunda intervención musical de la noche, los amigos están en la parte de afuera, vamos a bailar y vamos a gozar, y una producción más del Club Canchola de Montezuma, y con cariño para ti, para que siga bailando, recuerde, todos a bailar, todos a bailar, y esa noche, y esto dice, vamos a bailar, vamos a gozar, esto se llama Dulce Sabinena, para ti, es tu grupo, recuerde que estamos aquí, dice, yo, 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 Dulce compré, dulce sabinena, y un besito, ella me dará, dulce compré, dulce sabinena, y un besito, ella me dará, si quiero, con oportunidad, como dulce la tendré, mi chica siempre le debo dar, ella me dorará, por eso, dulce compré, dulce sabinena, un besito, ella me dará, dulce compré, dulce sabinena, un besito, ella me dará, si quiero, tenera su sonrisa, y se mueco respondido, por darle un beso en la botita, y ella me dorará, por eso, dulce compré, dulce sabinena, y un besito, ella me dará, dulce compré, dulce sabinena, y un besito, ella me dará, dulce sabinena, un besito, ella me dará, dulce sabinena, un besito, ella me dará, dulce compré, dulce sabinena, Y un besito, ella me dará Y si quiero una oportunidad Poco dulce la tendré A mi chica se te voy a botar Y ella me dará Por eso, dulce compré Dulce de mi nena Y un besito, ella me dará Dulce compré, dulce de mi nena Y un besito, ella me dará Dulce de mi nena Dulce de mi nena Y un besito, ella me dará Dulce de mi nena Y un besito, ella me dará A ver, chico Abrázala, abrázala Dulce de mi nena Y un besito, ella me dará Dulce de mi nena Y un besito, ella me dará Dulce de mi nena Y un besito, ella me dará Dulce de mi nena Dulce de mi nena Dulce de mi nena Dulce de mi nena Cabroso Y continuamos con la música tropical Y todos quieren bailar Y todos quieren gozar En esta noche de música tropical Y vamos a continuar con mucho cariño para todos ustedes Y esto dice para que lo bailen Y lo gocen y esto se llama Y vamos a gozar con el celoso Para ti, tu grupo Siento que me estoy poniendo Y celoso, siento que me estoy muriendo Por ti, porque tú te estás poniendo Chula, porque tú te estás poniendo Muy bien, siento que me estoy poniendo Y celoso, siento que me estoy muriendo Por ti, porque tú te estás poniendo Chula, porque tú te estás poniendo Muy bien Y si vamos al mercado Y si vamos a la playa Y si vamos por el campo Y si vamos por el paquete Yo no sé ¿Qué voy a hacer con esa chulada Que tengo de mujer? Siento que me estoy poniendo Muy chula, porque tú te estás poniendo muy bien Y si vamos al mercado, y si vamos a la playa, y si vengo en el poblano, y si vamos para el parque, y yo no sé qué voy a hacer con esa chulada que tengo de mujer Y si vamos al mercado, y si vamos a la playa, y si vamos para la calle, y si vengo en el poblano, y si vengo en el poblano, y yo no sé qué voy a hacer con esa chulada que tengo de mujer Eso quería es pago Y si vamos al mercado, y si vamos a la playa, y si voy por Montezuma, y si voy con el poblano, y yo no sé qué voy a hacer con esa chulada que tengo de mujer Siento que me estoy poniendo celoso Siento que me estoy muriendo por ti Porque tú te estás poniendo me chula Porque tú te estás poniendo muy bien Siento que me estoy poniendo celoso Siento que me estoy muriendo por ti Porque tú te estás poniendo muy chula Y si vamos al mercado, y si vamos a la playa Y si vamos por el parque Y si voy a Marquesuna Yo no sé qué voy a hacer Con esa chulada que tengo de mujer Y si vamos al mercado Y si vamos por la playa Y si vamos por el capo Y si voy a Marquesuna Yo no sé qué voy a hacer Con esa chulada que tengo de mujer Y si vamos al mercado Y si vamos a la playa Y si voy a Marquesuna Y si voy con el poblano Y yo no sé qué voy a hacer Con esa chulada que tengo de mujer Y si vamos a la playa Y si voy a Marquesuna Y si voy a Marquesuna Y si voy a Marquesuna